Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyendo Z Y hoy estamos muy 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 pinches emocionados Porque en la noche vamos a ver el estruido de Endgame Pero para ustedes también emocionados porque ahí somos ¡Sammons! O sea todo, que pedo Y es lo mismo que pedo con Game of Thrones Dios mío, fin de semana increíble Así es, pues esperemos en esta ocasión que nos salga Algo chilo, algo bueno estaría bien La verdad estaría padre, yo digo que tú empieces Si, yo siempre les decimos acuérdense ahorren piedras y demás Pero por ustedes y porque ese Goku Black está bien increíble Yo me voy a aventar dos summons Yo me voy a aventar uno Muy bien, y pues voy a empezar yo, vamos a ver que pasa Vamos a ver que sucede en este increíble y maravilloso summon Yo les voy enseñando las unidades que hay Luego les voy a enseñar el superataque Que está increíble este superataque Como que Sí, está bien padre, está bien 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 El outfit entonces estamos en el nuevo Goku Black Esos dos me sirven, debo decirlo Ese ya como que El full power y ando mucho Y ese tampoco no estaría tan chido No lo tengo, entonces a mí me caería bien No, no me sirve de nada Este lo quiero, ojalá me salga O sea, llevo dos años sin que me salga Lo quiero, o sea, lo quiero, lo quiero Y el cel estaría bien para verlo Rainbow Muy bien Bueno Yo ya tengo Rainbow así que tampoco me sirve Yo sé, yo sé Pero venga, venga Vamos a ver que pasa Vamos a ver que dicen Uf, uf, uf Por Dios mía ¿A ustedes cómo les fue? ¿Cómo les fue en sus hombros? Ya nos dijeron varios Ok, viene Vegeta, viene Vegeta Lástima que viene Yamcha Pero varios de ustedes ya nos dijeron Que ya les salió la primer tirada y todo Muy bien Y... No sé decir ¡Sí! ¡Sí funcionaron! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay! Estarían super de huevos Venga, venga, venga Si se puede ¡Ay! ¡Pico! No, no, no ¡No, no, no! Cabo, que cabo, que cabo No, no, no Venga Llegamos Por favor Por favor ¿Cuál 미ch Cena? El ús En la primera tirada estuvo increíble, magnífico, maravilloso, sí señor, sí se pudo Esperando un showcase después, eso es algo bueno Y me falta uno más, ¡no mames! ¡Me salió un otro güey que no tenía! ¡No seas un babón! Increíble, maravilloso, ¡sabón! ¡Qué pedo! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Puedo decir? ¡Guau! Ok, qué suertudo ¿Y qué chingados somos, la neta? ¿Qué suertudo? Esperamos que también me vaya, pásame el salero que te pase para allá Te lo pasas una vez que quitamos el salero Ale, que yo no lo quiero a mi lado, pero me parece que sí lo quiero Vamos a ver, vamos a ver cómo te va Venga, 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 venga Uf, 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 por favor Vamos a ver Veamos Ok, un lado de combinación ¿Un combo muy raro? Kamehameha, quién sabe Parece ser que no No, venga un Super Saiyan 3, 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 what the fuck, man No, nada, por qué no, no, no Krellin Ahorrar piedras, al parecer Esa es mi señal Chale No, 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 no Chisami, no, bárbaro el puto El que faltaba sorbete Verga Verga Perdón muchachos Pero me muerto No, bueno Puta Increíble, me dio Bueno, te fue muy bien el de Vegeta Ya no quieres tú Ya no quieres ¿Ya no quieres? ¿Verdad? Bueno Bueno chicos, pues yo me aventaré uno más Yo también, yo también de rencor ¿Sí? ¿Por el mero rencor? Sí ¿Te quieres aventar al mismo tiempo? Al mismo tiempo ¿Va que va? Carajo, no puede ser Qué mala suerte Venga, venga, venga Oh, no mames con No hay un buco, Mr. Satan Hace muy chido No me salió un tambo ensayo ¿Qué pedo? Ok No me duele que sí me voy en el aniversario No, no puede ser Hasta si rompo la pantalla Uy, se quedó en base Entonces significa que Se va a romper la pantalla Venga Uy ¿Te gusta también? Ash ¡Sabe Frieza! Sí, porque Yo voy a Hot Panties Uf Men Uy, yo voy a Yamcha O sea, él no te sirve ¡Que ya no me sirve de nada! Y Corom Nada O sea, Trunks Stake Bardock Gran Gran mono O sea, se hace Osaru Qué malos, malos somos No puede ser Estoy impresionado Estoy impresionado Ten Shinhan La última carta Veamos Este tengo juguas, ¿no? Qué porquería Darles ¿Por qué? Si también lo tengo Rainbow Bueno, pues Ni modo O sea, técnicamente Si no tuviera como ya Al Silent Rainbow Y todo eso Me hubiera servido Pero no fue un gran ¡Pero el primer tubo de huevos! ¡Qué pedo! ¡No madre! No puedo creerlo De esta madera Bueno, muchachos Para mí ha sido un gran Gran fin Ha empezado a ser Un gran fin de semana Este Este video saldrá El día de mañana Sábado No, mañana viernes Perdón Este Así que para ese momento Ya fui a ver Endgame Y el domingo viene Game of Thrones Y ya no puedo pedir más Porque me salieron los dos Samas que no tenía Bueno, los dos de Gujú Black Que no tenía, perdón Y ya estoy muy feliz Ya continúa Alejandro Bueno, no, no, no Qué bueno que te salió Pero me chocas Me cagas Así es a Vegetta Te lo cambio Bueno, pues esperemos Que les haya gustado Como siempre No se les olvide Darle like Comentar Suscribirse al canal Y en Instagram Verán las cartas de Frank Que generalmente él sube También post Ya va a volver Fighters Les tenía que decir Perdón No había tenido mi laptop Para poder editar los videos Entonces ya va a haber También Fighters De nuevo Chicos, también Perdonen a todos ustedes Que de pronto nos dicen Es que este video Ya llegaron los 100 suscriptores Y no sé qué Nosotros solemos grabar Varios videos De pronto De una sola tirada Y los guardamos De pronto guardamos Sobre todo Los Super Battle Roads Para cuando vaya Cuando de pronto No hay como mucho Muchas cosas especiales En el blocan Vamos subiendo Esos videos Entonces si hay Algunos comentarios Que hacemos nosotros Que pues ya no Ya no son acordes A lo que es Hoy en día ¿No? Así es Pero este No queremos dejar Como no queremos tirar Esos videos Y siempre que haya algo nuevo Como en este caso Que va a entrar justo A la mitad De ciertos Battle Roads Y demás Pero pues traerles Todas las nuevas cosas Y las nuevas La nueva información Pero perdón Si hay algunos videos Que no terminan de cuadrar Con el día que lo ven ¿No? Pero bueno muchachos Pues esto fue todo Por esta ocasión Y como siempre Comentarios Compartan Y como siempre ¡Ahorren piedras! Ahora sí Hasta el aniversario Sí, sí, sí Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!